En un edificio de la comuna de Ñuñoa y sin aceptar preguntas, el suspendido sacerdote Tito Rivera, acusado por Daniel Rojas de violación en la Catedral de Santiago, realizó sus descargos. Más me parece un montaje con fines de lucro ilegítimo, que en el interior de la iglesia existe un número considerable de homosexualidad. Para él, la violación nunca existió. Yo fui violado en la Catedral de Santiago, con cuarenta y tantos años. Yo iba a buscar un remedio para mi hija. Él parece gozar con las fantasías sexuales que relata. Afirma que sabía todo lo que pasaba en la pieza de arriba. Este es el típico modus operandi, que la víctima siempre tiene la culpa, que quieren plata, que quieren esto, que están mintiendo, que la víctima es el pobre sacerdote que los abusó. Pero a Tito Rivera no solo lo acusa Daniel Rojas. En 2011 llegaban las primeras denuncias, vía correo electrónico, de abuso a menores. Las primeras relaciones homosexuales de mi hijo fueron con el sacerdote Tito Rivera Muñoz. Mi hijo nos contó que este padre Tito acostumbraba a llevar a su casa acólitos bonitos. Los feos, según el padre decía, eran para la iglesia. Rivera no se detiene ahí. En el interior de la iglesia existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte. Pero urge detectar qué porcentaje de nuestros ministros es pedófilo y además dilapidadores. Este fin de semana, 70 sacerdotes del clero Diosesano hicieron circular una carta en sus parroquias. Un documento que nadie firmó, pero que es un mensaje directo al suspendido sacerdote, aunque no condena la actuación de los obispos. Nos duelen y avergüenzan profundamente los delitos y las situaciones de escándalo que seguimos conociendo de parte de miembros de nuestro clero. El abuso no puede tener cabida en el sacerdocio. Sentimos dolor, rabia y decepción. Eso viene a significar que hay un clero que está dividido. Uno que viene a hacer una defensa corporativa hacia Sati. Para esta psicóloga, desmentir a la víctima como lo hace Rivera es el argumento recurrente de este tipo de abusadores. Un argumento altamente y frecuentemente utilizado que la víctima va a ganar algo. Y lo que la víctima lo único que quiere finalmente ganar es la confianza en alguien que le crea. Cuando esta gente se ve pillada, lo único que hace es asignar culpa a otras personas menos a ellos. Mejor que ese calladito y declare ante la justicia. En los próximos días, Tito Rivera deberá declarar ante el fiscal Emiliano Arias por los delitos de abuso sexual y violación. Tito Rivera Tito Rivera Tito Rivera Tito Rivera